mi tab es el mi tab número 100 para ser exactos el número 100 y vamos a compartir cómo auditar procesos académicos por cierto para eso tenemos toda una estrategia cómo se hace eso pero ya lo vamos a ver en breve muchas gracias a todos por participar gracias por confiar una vez más en el equipo de kaisen certification me encantaría saber desde qué parte de lima de qué parte del perú de latinoamérica te estás conectando para mandarte enviarte saludos me encantaría que en el chat de zoom nos puedas compartir desde qué parte te estás conectando para poder mandarte un saludo muy bien ya está este pablo un fuerte abrazo pablo betty también cristian que se está también conectando cristian pierre si no me equivoco cristian pierre desde piura está conectando un fuerte abrazo a los amigos de piura yo viví un año en piura en el año 2007 y la verdad que me fue bastante bien aprendí bastante estuve participando en una implementación para la empresa petro perú verónica desde bolivia un fuerte abrazo estimada verónica gracias por participar también un larico buenas noches marta también un larico desde huancayo desde la upla gracias por participar angélica también desde bolivia justo con angélica hemos estado hace unos un par de horas también compartiendo temas de sensibilización y compromiso para su universidad y estuvo presente el alter exo una felicitación estimada angélica para ti y para tu equipo polet buenas noches silvia también desde guacho fuerte abrazo a los amigos de guacho guacho va a certificar 21001 y 9001 para el mes de julio agosto a lo mucho es una realidad para ellos también porque estamos con una implementación polet desde arequipa josé lis de puebla méxico un fuerte abrazo estimados colegas por allá a gusto y así a marta ángel a catering muchas gracias por su participación y su compromiso con la calidad académica entonces veamos qué significa auditar los procesos académicos bajo un enfoque de iso 21001 ojo que esto que usted va a escuchar a continuación es la primera vez que yo lo voy a compartir bueno ya nos conoce nosotros somos de caíces certification somos de caíces certification venimos desarrollando actividades no solamente aquí en el perú sino también en bolivia en chile en ecuador en colombia de tal manera que esta experiencia la vamos a compartir en el siguiente meetup ok permítanme proyectar ahora sí segundito un segundito ahora sí muy bien muy bien nosotros somos de caíces certification venimos desarrollando actividades de implementación nosotros tenemos un curso que vamos a desarrollar la próxima semana el 17 de abril para ser exactos el miércoles estamos empezando un curso de formación de auditores internos de iso 21001 obviamente para esa capacitación vamos a desarrollar esta actividad de manera mucho más no solamente en una hora no sino mucho más explícita de tal manera de que usted pueda reunir esta competencia pero pero qué significa auditar muy en cuenta lo que va a usted ver a continuación miren la mejora continua la mejora continua como su mismo nombre lo dice es recurrente necesariamente tenemos que ir mejorando poco a poco todos los días todos los días tenemos que ir mejorando todos los días tenemos que mejorar como organización educativa es una tarea sencilla no no es sencilla poco a poco paso a paso por ejemplo si mejoramos un 1% todos los días desde el 1 de enero después de 365 días usted va a mejorar un 37.8 veces en relación a lo que inició el 1 de enero la mejora continua es una realidad yo la he visto es una realidad si se puede hacer las cosas bien para la primera y para ayer cuál es el contexto que nos involucra en las organizaciones educativas TUNEDU esta entidad que supervisa a organizaciones educativas principalmente universidades obliga a que tengamos que implementar el modelo de renovación el 2.0 y bajo esta premisa esta premisa de renovar el modelo de renovación valgan verdades el licenciamiento es importante tener en cuenta cuál es el propósito que tiene una universidad la política nacional de educación superior tecnológica indica que son los conocimientos y la formación integral la que segundito la formación integral la que toda organización educativa al menos una universidad de educación superior técnica productiva tiene que lograr con sus estudiantes con sus con sus egresados entonces cómo yo puedo evaluar Pedro cómo puedo realizar esta evaluación sabiendo que sabiendo que la los procesos educativos son muy diferentes a un procedimiento o un proceso de gestión claro para eso existe lo siguiente para eso existe la auditoría académica la auditoría académica nos va a permitir realizar una diferencia entre lo que es la gestión los procesos y el servicio cómo así Pedro miren mucha atención como les digo esta es la primera vez que yo voy a compartir información de auditoría académica es la primera vez a nosotros nos invitan a realizar servicios nos invitan a realizar auditorías pero la primera vez que voy a compartir esto cuando auditamos un sistema de gestión como la ISO 21001 o cualquier norma ISO como la 9001 son tres aspectos claves que hay que tener en cuenta la gestión los procesos y las operaciones la gestión y los procesos y las operaciones la gestión los procesos y las operaciones cuando hablamos de gestión hablamos de procedimientos que son transversales les aplica a cualquier facultad a cualquier programa si es pre o posgrado a cualquiera aquí tenemos los procedimientos de auditoría interna de acción correctiva de gestión del cambio de control de documentos etcétera que no es materia del día de hoy por otro lado tenemos los procesos cuando hablamos de procesos estamos hablando de indicadores de procedimientos de flujogramas de caracterización del proceso que tampoco es materia de hoy la auditoría académica se centra acá en la parte operativa en la currícula en la sesión de clase si es que se va a realizar correctamente la matrícula si es que tenemos alias no conformes y que se han ejecutado o han tenido una acción inmediata para poder lograr la conformidad pero no logro entenderte a ver cuando hablamos de una ISO por ejemplo la ISO 21001 la ISO 21001 tiene tres grandes bloques ¿verdad? sí la gestión los procesos y la parte operativa la auditoría académica en donde se centra principalmente aquí en la parte operativa en la parte operativa efectivamente como dice Juan Soto en el requisito número 8 efectivamente pero tiene sus particularidades y que sí les agradeceré que presten su máxima atención imagínense que nos vamos a Ecuador y vamos a auditar solamente el capítulo 8 no o a Bolivia capítulo 8 tampoco o a Chile capítulo 8 no tenemos que orientar la auditoría académica a las normas legales aplicables a las organizaciones educativas cada país cada sector en este caso educación tiene sus propias normativas la acreditación es un requerimiento en Ecuador en Bolivia en Chile en Perú es un requerimiento entonces cuando nosotros auditamos tenemos que tener en cuenta estas normas legales por ejemplo aquí en el Perú en el Perú el modelo de renovación 2.0 de 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 SUNEDU nos obliga a que tengamos que implementar temas de gestión de calidad en base a la ISO 9000 eso lo dice textualmente el modelo de renovación esta es una esta es una imagen del modelo de renovación y nos pide incluso que implementemos un plan de gestión de calidad el plan de gestión de calidad en referencia a este modelo es importante a tener en cuenta muy muy importante a tener en cuenta entonces imagínense ustedes permítanme compartir permítanme compartir el plan de gestión de calidad es una obligación para todas las entidades y es una obligación para todas las entidades universitarias que deben implementar un plan de gestión de calidad y este plan de gestión de calidad tiene que estar alineado al modelo educativo actual al modelo educativo el modelo educativo es la punta de lanza establece el plan estratégico el plan operativo y también el plan de gestión de calidad pues es mucha atención en esta parte el plan de gestión de calidad y que que obliga a acreditarnos a licenciarnos a certificarnos tres conceptos diferentes está aquí en el modelo de renovación es la oficina de gestión de calidad que a través de esta oficina institucionalmente tenemos que implementar acreditación licenciamiento y también la certificación ¿cómo vamos a nivel de de certificaciones? miren ustedes como pueden ver en su pantalla estas son algunas universidades en las cuales nosotros hemos participado con su certificación aquí en el Perú y fuera del país y que por ello algunas certificadoras de clase mundial como Groveritas Teorrey la Nicoteca el RQA o SGS le han dado el sello de conformidad le han dado el sello de conformidad lo cual permite que la universidad siga aumentando su ranking de competitividad su ranking de calidad educativa por ejemplo en el caso de la Universidad Nacional del Callao que ha logrado certificarse en todos sus procesos a nivel de pregrado está en un puesto 10 y eso lo ha podido lograr con los años implementando su sistema de gestión de calidad implementando su sistema de gestión de calidad a partir de implementar la mejora continua es una realidad aquí vemos la directora de la oficina de gestión de calidad y la rectora de la Universidad Nacional del Callao que han apostado por la calidad y eso tenemos que replicar las diferentes universidades si se puede hacer las cosas bien para ayer a la primera siempre y cuando exista la voluntad exista querer hacer bien las cosas para ayer y a la primera hay que tener en cuenta que cuando implementamos un plan de gestión de calidad tenemos que tener en cuenta el modelo educativo su NEDU exige hoy en día el modelo educativo es el documento referencial para lo que son aspectos de calidad incluso también estratégicos hay que tener muy muy en cuenta el modelo educativo de su universidad ¿cuál es el enfoque pedagógico de su universidad? primera pregunta clave ¿cuál es el enfoque pedagógico? constructivista ¿cuál es su enfoque pedagógico? no es que mi facultad mi programa tiene este enfoque no no señor ¿cuál es el enfoque de su institución? es algo importantísimo para poder implementar sistemas de gestión muy importante y cuando hablamos del modelo educativo como dice la norma los documentos normativos y de gestión de la universidad o escuela de posgrado deben estar alineados con el modelo educativo al ser un documento que guía la planificación estratégica y la propuesta curricular de la institución miren que importante es el modelo educativo ¿verdad? este modelo educativo principalmente entre dos aspectos nos permite saber cuál es el enfoque pedagógico y que por cierto es un tema por ello muchos programas muchos programas académicos no han logrado acreditarse porque justamente esto no está claro a nivel institucional muy importante a tener en cuenta cuando hablamos de la gestión tenemos dos normas la 21001 es una norma de gestión para organizaciones educativas y tenemos por otro lado la ISO 9001 es una norma de procesos de calidad si usted va a cualquier parte del mundo y habla de calidad la ISO 9001 es la norma más popular en el mundo con respecto a calidad es la norma más conocida en calidad en el mundo y tiene sus principios de gestión la que estamos viendo en su pantalla a la izquierda 21001 y a la derecha 9001 ¿qué dice Cinease con respecto a este a estas normas ISO? Cinease nos invita a que para para que podamos lograr una acreditación de un programa una estrategia una vía es a través de las normas de gestión las normas ISO esta publicación que es este valga la redundancia pública nos dice que hay programas actualmente que han logrado su acreditación gracias a que han logrado una certificación de ISO ISO 9001 ISO 200001 como lo vemos en esta pantalla pero ¿qué es lo que busca Cinease? la auditoría es académica ¿verdad? la auditoría no es de gestión la auditoría que voy a compartir ahora es académica ¿qué particular tiene una auditoría académica en comparación a una auditoría de gestión? primero hay que tener en cuenta que es lo que buscamos a nivel nacional Cinease nos indica que tiene que existir una pertinencia del perfil de egreso bajo esa perspectiva el perfil de egreso debe incluir competencias generales y específicas que se espera que los estudiantes logren durante su formación y sean verificables como condición para el egreso en la fundamentación y detalle del perfil de egreso se debe evidenciar su alineación con los propósitos del programa de estudio el currículo las expectativas de los grupos de interés y el entorno socioeconómico si yo quiero hacer una auditoría académica tengo que tener en cuenta el perfil de egreso tengo que tener en cuenta que es lo que busca ese programa tengo que tener en cuenta que es lo que busca esa facultad para poder realizar una auditoría académica no confundir la auditoría académica con una auditoría de gestión si bien es cierto la ISO 21001 que es lo que estamos viendo hace minutos atrás tiene su guía que la ISO 1900011 por cierto les comparto el material que vamos a ver al momento permítanme acá está el material que vamos a ver a continuación se los comparto aquí en el chat de Zoom para que usted lo pueda descargar va a entender claramente porque vamos a ver cada uno de estos puntos la ISO 1900011 es la norma guía para las auditorías sea académica sea de gestión cómo realizar una auditoría está en esta norma la 1900011 ahí está le he compartido en el chat de Zoom para que usted lo pueda descargar a ustedes que están presentes en esta capacitación entonces bajo esa premisa sabiendo que necesitamos auditar para poder mejorar en el mundo del PHBA planificar hacer verificar y actuar la auditoría está en la verificación yo verifico lo que se está haciendo en función a lo que se ha planificado en función a la documentación hoy en día hoy en día tenemos que CINEACE ha publicado modelos de calidad de acreditación de programas como por ejemplo Derecho en el cual también nos indica la evaluación periódica del perfil de egreso del perfil de egreso lo que sucede muy comúnmente es que cuando se elabora el perfil de egreso o el diseño curricular muchas veces no se tiene en cuenta los grupos de interés muchas veces no se tiene en cuenta que esto termine en cada sílabo o en cada o en cada clase las capacidades o las competencias no se tiene en cuenta muchas veces solo se elabora se aprueba y ya veremos qué sucede a continuación y eso es una mala práctica nosotros como auditores tenemos que verificar justamente incluso cómo se ha desarrollado ese diseño curricular cuál ha sido los factores cómo ha sido el procedimiento para que se determine los objetivos educacionales y también el perfil de egreso de esa carrera de ese programa muy importante tener en cuenta para ello tenemos que revisar también a nivel institucional cuál es el modelo educativo el modelo educativo institucional nos va a permitir saber cuáles son las competencias genéricas que tiene ese programa esa facultad muy importante a tener en cuenta porque auditamos para verificar conformidad por eso auditamos para poder saber si estamos logrando los objetivos de una organización como esta auditoría es académica vamos a poner a un lado la gestión vamos a poner a un lado los procesos nos vamos a enfocar principalmente en el logro de competencias cuando hablamos de competencias estamos orientados a ISO 200001 el objetivo que tiene esta norma es lograr competencias desarrollar y lograr competencias se pueden realizar auditorías remotas si es posible en plena pandemia salió esta guía que ya te la compartí una guía en la cual se pueden realizar tranquilamente auditorías de manera remota sin embargo INACAL también en el año 2020 ya hace más de tres años ha podido desarrollar una guía para poder realizar auditorías de manera remota sin ningún inconveniente pero hay que tener en cuenta estos seis aspectos lo que estamos viendo aquí en la pantalla aquí en la pantalla hay que tener muy en cuenta estos aspectos el uso de las tigras confidenciales entre otros aspectos pero yo quiero acceder a esta guía puede usted ir a la biblioteca o la información que le he compartido hace minutos antes y existe algunas consideraciones con respecto al contexto pero en fin cuando auditamos cuando realizamos una auditoría encontramos hallazgos estimado auditor estos hallazgos pueden ser no conformidad observaciones o fortalezas inclusive o áreas de mejora aspectos que hay que tener muy en cuenta usted como auditor no solamente tiene que saber redactar no conformidades sino también conocer las tics por ejemplo y usted no me dejará mentir antes de la pandemia conocíamos de las tics muy poco incluso el que habla existía el zoom pero antes de la pandemia yo no conocía el zoom por ejemplo hoy en día el zoom me permite tener una capacidad de más de 500 personas como lo estamos teniendo el día de hoy el zoom el skype el meet ha venido con fuerza después de la pandemia y nosotros como auditores tenemos que hacer esta evaluación usando estas herramientas para poder identificar aspectos favorables o algunos aspectos de mejora estas son algunas imágenes de auditorías que se han podido realizar vienen por ejemplo por allá del 2020 una auditoría académica 100% virtual 100% virtual o nuestra actividad que hemos hecho presencialmente por allá en Chile entre otras organizaciones o en Huancabelica también presencialmente o en la Universidad del Callao también que hemos estado realizándolo presencialmente o en la Universidad del Santa en Chimbote y así y así sucesivamente o en Huancayo cuando logramos por primera vez la primera certificación hizo 20.001 en presencia de los auditores y del rector fue emocionante esa auditoría pero en fin ok Pedro ya entendí que una auditoría académica no es gestión ¿verdad? no es gestión cuando hablamos de gestión hablamos de procedimientos transversales que son aplicables a cualquier facultad a cualquier programa la auditoría académica se centra en poder verificar que las actividades los procedimientos la documentación está orientada a al logro de competencias al logro de competencias por ello es importante cuando usted realice su auditoría académica primero prepararse tiene que pedir información tiene que recopilar información ¿dónde encuentra la información? primero su mapa el mapa de proceso el mapa de proceso de la facultad del programa que ahora te voy a compartir un modelo de mapa de proceso de la facultad del programa después de ello centrarnos en los procesos misionales principalmente desde admisión hasta el seguimiento de egresados desde admisión hasta el seguimiento de egresados de tal forma que me permita poder identificar el logro de competencias para eso existen tips de cómo realizar una auditoría yo les voy a enseñar esto en la siguiente capacitación en la próxima semana que tenemos una capacitación de cómo auditar ISO 200001 si no me equivoco son dos o tres semanas de capacitación pero tenga en cuenta que cuando uno va a auditar tiene que prepararse no puedo ir a ciegas no puedo ir pensando de que el auditado lo hace de tal manera tengo que pedirle información tengo que tomar una muestra para eso es importante hacer una correcta planificación de la auditoría para eso existe un plan de auditoría de tal manera que el auditado no nos diga no sabía no pensé que me ibas a auditar tal cosa pensé que solamente era tal muestra tenemos que apoyar al auditado esto no es una fiscalización cuando ejecuto la auditoría yo tengo que poner en práctica lo que establecí como plan de auditoría mucho ojo en eso estimado auditor y para eso también existen tips saber preguntar porque valgan verdades el auditado aquí en el Perú o en Japón en Estados Unidos no le gusta la no conformidad a nadie le gusta la no conformidad cuando tú dices no conformidad en el fondo que lo que dices es que estás haciendo mal tu tarea y eso es muy normal entonces hay que saber preguntar explíqueme coménteme en qué consiste cuál es tu opinión mira estoy viendo qué te parece la idea es que el auditado hable el auditado empieza a expresarse muy importante en el proceso de auditoría muy importante pero yo no sé auditar no tengo ni la menor idea de cómo auditar qué debo hacer mira te voy a regalar un gran tip este es uno de los mejores tips que les voy a compartir para auditoría para ustedes que ya son más de 100 personas miren cuando quiero yo auditar hay que tener en cuenta que una organización siempre está en base a procesos siempre aquí en el Perú en España en Estados Unidos Harvard todos están en base a procesos y tenemos tres grandes procesos los de estratégicos los misionales y los de apoyo los estratégicos los misionales y los de apoyo estos tres grandes procesos estos tres grandes procesos son los que establecen cómo debo realizar mi auditoría ¿cierto? en una auditoría académica principalmente está aquí en los procesos misionales principalmente una auditoría 21001 está en los tres estratégicos misionales y de apoyo bajo esa premisa ¿cómo debo auditar? muy bien una vez más tenemos que tener en cuenta lo siguiente una organización que tiene un sistema de gestión que está obligada a implementar un sistema de gestión porque su nédulo obliga porque CINEA se lo establece porque los modelos de acreditación establecen procesos tenemos tres grandes bloques estimado colega la gestión los procesos y la parte operativa o el servicio educativo gestión procesos y la parte del servicio educativo bajo esa premisa la auditoría académica está aquí en la parte de operaciones Pedro pero auditando operaciones o el servicio educativo no me va a ser ajeno a auditar procesos y gestión claro porque cuando usted audite el procedimiento de cómo se diseña el diseño curricular probablemente se dé con la sorpresa que no estuvo aprobada el procedimiento y eso es gestión hay un procedimiento de gestión que tiene que ver con el control de documentos o de repente para reunirme con los grupos de interés esta reunión se realiza de manera semestral esa decisión es gestión es gestión más que operaciones más que el servicio servicio educativo tiene que ver con la ejecución de la clase la sesión de clase el logro de competencias bajo esa premisa ISO 21001 está bien orientada a eso ese es el alcance que tiene 21001 adquirir y desarrollar competencias a través de la enseñanza aprendizaje o investigación en una universidad tiene investigación un instituto de alguna u otra manera también tiene investigación pero un colegio educación básica regular es un poco complicado pero hay una feria de investigación pero no hay una publicación en una revista indizada indexada no lo hay por consecuencia el proceso de investigación es bastante incompleto en un colegio probablemente no hay una línea de investigación o líneas de investigación cosa que es una obligación en el caso de institución de educación superior la auditoría académica siempre tiene que tener en cuenta el mapa de proceso el mapa de proceso Pedro pero esta organización no tiene un mapa imposible que usted pueda auditar imposible señor auditor siempre usted exija el mapa de proceso Pedro es la primera vez que van a una auditoría y no tiene mapa de proceso no vaya a esa auditoría no lo va a hacer bien Pedro tienen un mapa que ni siquiera nadie lo conoce no se preocupe es el problema del auditado no de usted como auditor Pedro tienen un mapa que lo conocen pero no están comprometidos no es su problema señor auditor usted como auditor va a verificar conformidad conforme o no conforme si el auditor no está comprometido no tiene ni idea no es su problema eso no es no es tema de usted nosotros como auditor tenemos que verificar la conformidad seguramente para ese tipo de organización va a encontrar una serie no conformidades seguramente pero eso no es su problema estratégicos misionales y de apoyo una auditoría académica se centra principalmente aquí en esto de acá permíteme dibujarlo aquí esto de acá la gestión curricular la planificación la enseñanza prácticas y la evaluación pero ¿y qué cosas debo preguntar? yo tengo un documento Word que te voy a compartir ustedes que están presentes me dicen personas para que puedas ver qué se debe preguntar principalmente ¿qué debo preguntar? Pedro y es que yo soy evaluador de CINEAS y yo soy evaluador de SUNEDO está bien qué bueno qué bien pero exactamente qué debo preguntar para poder hacer una evaluación académica ya te voy a compartir en breve sólo para ustedes que están aquí en la capacitación entonces bajo esa premisa tengo que prepararme para la auditoría ¿cierto? todo proceso de auditoría toda auditoría que yo voy a realizar incluso la académica yo audito un proceso un proceso académico en este caso que es la planificación la ejecución o la planificación la ejecución o la evaluación o el diseño curricular ¿y cuáles son las preguntas comunes Pedro que se realiza a este nivel? te lo comparto permíteme te comparto las preguntas frecuentes a este nivel de una auditoría académica te lo estoy compartiendo ahí en el chat de Zoom primero hay que tener en cuenta dos aspectos claves la gestión que son las preguntas frecuentes esto te voy a aclarar mejor en la capacitación que vamos a empezar la siguiente semana ¿cuáles son las preguntas frecuentes a todo proceso las que están aquí? ¿por qué Pedro? todo proceso tiene sus particularidades independiente si es de estratégico de apoyo o misional todos los procesos tienen sus propias particularidades aquí están las preguntas frecuentes a cualquier proceso Pedro yo nunca he auditado no pasa nada estas son las preguntas frecuentes que te comparto para que lo tengas en consideración pero cuando entramos a una auditoría académica más allá de auditar la parte de matrícula hay que auditar la planificación la ejecución y la evaluación de la enseñanza aprendizaje esos tres aspectos son claves en una auditoría académica por ejemplo entremos en la ejecución primero hay que revisar la documentación y luego ingresar a clases y luego ingresar a clases Pedro es que a mí me han dicho que en una auditoría de gestión ISO no se ingresa a clases ¿quién te ha dicho eso? el auditor externo bueno el auditor externo de repente tenga sus restricciones pero te digo como auditor también externo desde el año 2007 a la fecha si se puede realizar una auditoría a la clase a la sesión de clase por supuesto tú puedes ser un alumno más obviamente conversando con el director de escuela y con el decano de la facultad vamos a ingresar a la escuela ¿cuál va a ser el procedimiento? vamos a escoger al azar agarramos el calendario de clase y al azar ok me toca el miércoles hoy día es jueves estamos 7 y 39 hay clase en tal salón vamos para allá listo Pedro pero es que el profesor no deja entrar a clase entonces yo no puedo dar conformidad no puedo dar conformidad es no conformidad pero pero no es auditado justamente por eso porque no he auditado quiero ingresar a la clase el profesor no me deja entrar no puedo dar conformidad Pedro qué exigente que eres no es exigencia cuando uno audita cuando uno audita cuando audita uno manda uno envía un plan de auditoría de tal manera de que todos los docentes incluso el personal administrativo sabe que va a haber una evaluación entonces cuando yo voy a auditar la ejecución de la enseñanza tengo que ir a la clase esto no se hace colega no se hace en gabinete tengo que ir a la clase sea remoto o presencial tengo que estar en la clase de acuerdo colega una auditoría académica es en clase tienes que ir allá sentarte ser un alumno más preguntarte cuáles son las partes de una sesión de clase cuáles son las partes no Pedro es que las clases tienen cuatro momentos el conflicto cognitivo el desarrollo de la clase las conclusiones las recomendaciones ok eso lo decidirá el procedimiento vendrá desde el BRA desde el vicerrectorado académico quien establecerá los pasos de una sesión de clase yo tengo que verificar que eso se está ejecutando cuáles son las evidencias de capacitación a los docentes de cómo enseñar el modelo educativo que estén de competencias entre otros preguntarle al BRA o al director académico en un colegio educación básica regular cuáles son estas evidencias que el docente nuevo o ya esté contratado tenga su tiempo y que conozca sobre el modelo educativo sobre el diseño curricular no es que se supone que debe saber no tiene que capacitarlo tiene que capacitarlo no es tan sencillo tiene que capacitar al docente sobre estos aspectos tan importantes ¿cómo se realiza el seguimiento al docente sobre su clase? Pedro es que existe seguimiento silábico ¿tú crees que el seguimiento silábico sea suficiente para poder determinar que el docente está realizando su clase? porque valga en verdad si no me dejará mentir el docente el mismo docente es el que elabora su seguimiento silábico pero ¿dónde está el jefe de departamento el director de escuela el BRA de poder asegurar el director académico de que el docente está logrando sus clases y así sucesivamente de estimada vamos a hablar en la capacitación empezamos la siguiente semana entonces muy importante para poder realizar una auditoría académica el mapa de procesos muy muy importante conocer el proceso relacionado miren nosotros tenemos una capacitación que empieza la próxima semana que es el miércoles 17 de febrero si no me equivoco permítame confirmar efectivamente el miércoles 17 de febrero este curso es sobre cómo formar auditores no solamente interpretar la ISO 200001 que tiene que ver con lo que estamos desarrollando sino también Omar tú estás interesado en este curso escríbeme en el chat de Zoom déjame tu correo electrónico déjame tu esto empieza el próximo mes acá hay un error es abril 17 de abril acá hay acá había un error 17 de abril si estás interesado déjame tu correo tu número celular para que pueda mañana la la señorita Jennifer se pueda contactar contigo obviamente vamos a tener dos semanas no una hora de poder conversar de cómo se audita estos temas de los procesos educativos estás interesado déjame tu correo electrónico o tu número telefónico para que mañana te ponga en contacto contigo este curso solamente lo realizo dos veces en todo el año solamente dos veces este es el primero de este año y el próximo a finales de este año porque como entenderás también realizo consultorías y es un poco complicado poder realizar actividades de capacitación la UNI Samarco me invita a realizar capacitaciones pero realmente es complicadísimo y tú te has interesado ya tenemos planificado la próxima semana este curso para que tú puedas también tener esta competencia con videos con formatos con procedimientos de tal manera que tú también tú mismo puedas realizar la auditoría en tu organización educativa muy bien si te has interesado déjame tu correo o tu número celular pero este y cómo yo puedo profundizar los temas de calidad educativa que la verdad que estoy ajustado miren nosotros como Kaizen tenemos una plataforma virtual que desarrollamos capacitaciones gratuitas permíteme compartirte permíteme compartirte acá está este es el enlace te estoy compartiendo en el chat de Zoom ahí te estoy compartiendo este curso es totalmente gratuito y dice enfoque sistémico del modelo de CINEACE para el logro pleno de la acreditación pero yo quiero saber cómo se realiza una una implementación del de CINEACE con los estándares los 34 estándares aquí tienes la capacitación totalmente gratuita depende de ti colega depende de ti no es que no tengo tiempo no no es que no hay tiempo es que no hay interés así es sencillo no hay interés este curso es totalmente gratuito para que usted pueda profundizar sobre cómo implementar este modelo de acreditación totalmente gratuito le he compartido ahí el enlace para que usted pueda participar de manera gratuita el curso es totalmente gratuito ¿qué más? Pedro entonces sabiendo que una auditoría académica involucra los procesos misionales la ejecución de clase el logro de competencias ¿cómo yo tengo que establecer la auditoría? una auditoría es un muestreo no se le ocurra auditar todas las actividades porque tiempo es lo que falta en una auditoría hay que determinar correctamente el muestreo ¿cómo se hace eso? Pedro hay toda una una estrategia para muestrear me toca auditar 10 facultades ¿por dónde empiezo? hay toda una particularidad de cómo muestrear correctamente siempre hay que auditar los laboratorios y talleres siempre hay que auditar la ejecución de la enseñanza aprendizaje siempre hay que auditar la evaluación de las competencias en todas las facultades en todos los programas pero es que falta tiempo tiene que hacerlo una auditoría académica es eso una auditoría de gestión una auditoría es solamente de gestión puede ser una muestra de las 10 facultades agarro 3 y de los 3 identifico la conformidad pero en una auditoría académica es importante hacer la evaluación a las 10 a todas las facultades eso involucra mayor tiempo por supuesto por supuesto y es nuestra responsabilidad poder lograr ello ¿ok? que más hay algunas técnicas por ejemplo del auditado y esto lo he visto no solamente en el Perú sino en general el auditado intenta hacerte perder tiempo quiere manejarte controlarte te genera situaciones inesperadas o quiere probar tu fortaleza eso es muy común eso es muy común el auditado te dice hoy señor auditor usted es este un excelente expositor gracias por venir qué bueno qué bueno que diga eso pero eso no involucra ni resultado de la auditoría pero qué exigente que eres no es que sea exigente somos auditores hemos hemos sido formados para auditar verificar conformidad y la verificación de la conformidad también hay que tener cuidado con estas técnicas del auditado el auditado por lo general va a ser va a ser su mejor esfuerzo de hacernos perder tiempo eso es muy común muy muy común ¿cómo obtener muestras? para ello hay que saber preguntar ¿cómo se sabe preguntar? pero para eso tenemos todo un curso hay que saber preguntar muéstrame ayúdame ¿cuál es tu opinión? coméntame con respecto al procedimiento hay que desarrollar unas preguntas abiertas cerradas porque el auditado muchas veces tú le preguntas a ver muéstrame tu procedimiento de movilidad mire que el día de ayer este me capacitaron muéstrame tu procedimiento de movilidad no que el día de ayer yo no se estoy preguntando del día de ayer muéstrame tu procedimiento no te quiere dar la respuesta el auditado ¿y por qué razón? porque probablemente no tenga la competencia no tenga la seguridad y quiera ser muy escurridizo entonces ¿qué saber preguntar? eso y más vamos a aprender en la siguiente semana hay que revisar documentos pero tengo que revisar toda la documentación imposible es imposible no se puede revisar toda la documentación para eso hay que muestrar y hay que saber muestrar estos son los documentos anótelo esto se está grabando yo los voy a compartir también estos son los documentos que por lo general nosotros auditamos nosotros auditamos la auditoría académica está centrada en verificar cómo el programa la facultad la dirección logra las competencias de nuestros estudiantes entonces yo tengo que muestrar no voy a auditar a todos los estudiantes obviamente tengo que tomar una muestra para eso existen técnicas un aspecto clave clave en tu auditoría académica es auditar la carpeta pedagógica la carpeta académica de cada docente cada docente tiene una carpeta pedagógica académica aquí en el Perú y en el extranjero todos tienen su carpeta el nombre es independiente nosotros como auditores tenemos que verificar pero suele pasar y por favor respeta mi forma de pensar y suele pasar el director académico le pone conforme cuando no es conforme el director académico el responsable académico le pone conforme al docente cuando no es viene el auditor en tu caso mi persona encontramos que no existe conformidad pero en el registro de verificación en el registro de monitoreo hubo conformidad de parte del director académico entonces la no conformidad no es al docente sino es a la evaluación de esta institución educativa lamentablemente alguien le dio conformidad cuando no aplicaba la conformidad Pedro pero ese roche ese no es tu problema señor auditor usted ha venido a verificar conformidad y este documento este procedimiento que tiene que ver con la parte académica de cada docente en la ejecución de sus clases es algo que usted tiene que auditar usted se sienta con el docente está en la parte de atrás pregunta su carpeta que puede ser virtual o física y hace la verificación va verificando va comparando Pedro falta falta muchas cosas cada módulo de clase que son tres o cuatro módulos no está completo es más el docente no tiene ni idea de su módulo póngale la no conformidad y cuando revises el monitoreo porque tiene que haber un monitoreo independiente si existe auditoría o no porque la auditoría es aseguramiento de la calidad no es control de calidad es aseguramiento es el doble control aseguramiento doble control la organización educativa ya tuvo su evaluación y muchas veces esta evaluación estimado colega el colega que realiza esta evaluación le pone conformidad le pone conformidad es que mi compadre mi amigo si pues su compadre tu amigo pero que es lo que va a suceder que cuando llega en la auditoría es el doble control el aseguramiento nos encontramos de que no la evaluación no fue conforme y le pusieron la conformidad entonces mucho cuidado en este aspecto mucho mucho cuidado mucho cuidado en este aspecto la evaluación de documentos puede ser virtual como puede ser física hoy en día 2024 la documentación ya es virtual ya es virtual identificamos la información general la hora de clases el sílabo el acta los registros las sesiones los instrumentos de evaluación o los registros de auxiliares de evaluación aspectos que usted debe tener acceso para poder dar su conformidad o no conformidad quien me tiene que dar ese acceso el director académico el jefe de departamento el vicerector académico o el director académico de un colegio le tiene que dar esa esa ese acceso a esta documentación pero es que es confidencial usted firme usted firme un compromiso de confidencialidad firmelo de tal manera que el auditado tenga la seguridad de que la información no se va a publicar yo tengo un montón de videos saben que tengo muchos colegas que yo tengo un montón de videos de cosas prácticas que no lo puedo publicar porque esta capacitación es abierta pero eso les voy a compartir en el curso que viene la siguiente semana esta capacitación es abierta y se va a publicar en el YouTube entonces no puedo compartir tan abiertamente información confidencial pero a lo que yo quiero llegar es que esta información si usted tiene algún impedimento firme firme una un compromiso de confidencialidad de tal manera de que le puedan otorgar el permiso de acceder a esta información pero no me quieren no me permiten acceder porque dicen que es confidencial no de conformidad punto no de conformidad señor auditor no de conformidad pero que exigente no es que yo he venido a auditar académicamente y no me dan la oportunidad de poder auditar no de conformidad pero este para evitar ese sin sabor esa discusión y es lo que hay que hacer hay un plan de auditoría se genera un plan de auditoría una o dos semanas antes de la auditoría de ejecutar la auditoría tú le entregas al responsable académico cuál va a ser las preguntas cuál van a ser la planificación los horarios el personal a quien vas a auditar de tal forma de que el auditado no tenga ningún tipo de pretexto no sabía no tenía en cuenta no me dijeron que iban a auditar tal cosa no señor ya se sabía hace dos semanas atrás de tal manera de que de tal manera de que no exista ninguna excusa de que el auditado tenga algún problema las auditorías hoy en día también se pueden hacer tranquilamente tranquilamente virtuales tranquilamente cien por ciento se pueden hacer virtuales como lo que estamos viendo en su pantalla y clave señor auditor te tiene que permanecer seguro para eso hay que prepararse no dejarse engañar pero me está engañada me están tomando el pelo hay que saber preguntar hay que ser detallista y eficiente con el tiempo nunca evitar apartarse del tema que de repente usted está auditando y el auditado le empieza a cambiar de conversación tenga mucho cuidado o evitar saturarse muéstrame un montón de evidencia objetiva no lo vas a hacer te va a faltar el tiempo muy bien décimas décimas podemos seguir conversando la auditoría académica es poder evidenciar competencias estimados colegas tengo una pregunta si tienen alguna pregunta comentario pueden alzar su mano encantado de poder responder sus consultas tengo una consulta de Marcos Soto si no me equivoco este marco puede activar su micrófono adelante o cualquier persona que quiera profundizar este tema puede alzar su mano encantado de poder resolver sus consultas dice Mirta el auditor también puede ser acompañado por un técnico especialista si si Mirta no es común no es común que el auditor está acompañado de un especialista porque no es común porque es un es un recurso adicional lo que se busca es que el auditor también tenga la competencia para auditar procesos académicos el proceso académico tiene sus particularidades que hay un docente que tiene un grado de maestro un grado de doctor un grado de phd y a ese a ese a ese colega tenemos que preguntarle temas académicos entonces si es importante si es importante que si yo no tengo la competencia de ver temas académicos puede venir con especialistas sí pero no es recomendable lo recomendable es que el mismo auditor también tenga esa competencia porque realmente es un tema muy especializado el tema académico excelente pregunta estimada Mirta tengo alguna pregunta te pueden alzar su mano encantado de responder dice tendría que tener la competencia auditoria y la especialidad así es estimada Mirta efectivamente efectivamente por un tema de costos lo conveniente es que el auditor sea también especialista y por un tema operativo que es lo que estamos viendo ahora que es la parte académica si es importante que el auditor tenga esa especialidad el el docente conoce muy bien sus procesos sí pero muchas veces nos falta cómo saber auditar cómo saber preguntar cómo cómo hacer que el auditado nos entregue la información no es tan sencillo para eso hay todo una una capacitación una pregunta de la colega Angélica de Manjélica adelante Pedro cómo estás un gusto nuevamente si la consulta es en cuanto al portafolio y el de poder llevar adelante lo que tú decías la revisión el control en clases verdad de aquello que sí ha sido planificado por él o la docente en una determinada asignatura para una carrera esta visita tendría que realizarse por el director de carrera podría ser también por un docente de apoyo que se tiene en la institución o habría la posibilidad también que sea un docente de la especialidad o del área que pueda permitir apoyar en esta revisión cuál ves tú la pertinencia o cómo podríamos hacer para llevar adelante este paso de poder verificar efectivamente esta planificación y a través de ella también uno realiza esa verificación seguimiento y monitoreo al servicio educativo en realidad que se da en clases gracias muchas gracias Angélica Angélica está en Bolivia justo unas horas antes hemos estado con ella y con su equipo directivo compartiendo lo que es sensibilización estimada Angélica y para todos los presentes quien debe ser responsable de esta verificación no es el auditor no es el auditor es el responsable académico que puede ser el vicerector el jefe departamento en el caso de un colegio es el director académico alguien tiene que ser responsable de que la sesión de clase logre las competencias y los objetivos de cada sesión alguien tiene que revisar este seguimiento Pedro es que el docente no me va a dejar entrar a clase acá no vemos si hay libertad de cátedra no hay nada de eso es verificar si efectivamente lo que el docente establece en su sílabo con ello cuando yo verifico como tú muy bien has comentado estimada Angélica puede ser un pedagogo puede ser el mismo responsable o el mismo equipo de la parte académica quien haga esta verificación hasta ahí todo ok hasta yo voy verificando sin embargo hay un proceso adicional de control que es la auditoría de lo que nosotros tú y yo tenemos que realizar a nuestros procesos independiente si el responsable académico realiza esta verificación independiente a eso la auditoría es una verificación total y si hablamos de una verificación como por ejemplo una auditoría académica yo tengo que verificar como auditor el que ha revisado la clase lo haya hecho correctamente porque suele pasar el que revisa evalúa la sesión de clase le pone conforme le pone que todo está completo no es que pobrecito pobrecita y no es que no es que no existe pobrecito si yo identifico que hay algo que mejorar lo identifico lo coloco en mi informe le permito al auditado de que pueda mejorar las auditorías estimados colegas a todos los presentes es la oportunidad de mejorar es la oportunidad de dar un paso más como organización si eso yo no lo puedo realizar va a ser bien difícil dar la mejora continua que es lo que buscamos entonces a la pregunta Pedro lo tiene que realizar un responsable una persona que tenga la competencia sí pero independiente de esa evaluación estimada angélica tiene que haber una auditoría que es un segundo control ¿cuál sería el tercer control? la auditoría externa la auditoría externa la auditoría externa verificaría que el auditor verificó la sesión de clase es como un filtro más o menos entonces se tiene ese control pero este control debe ser verificado por un auditor básicamente no es solamente ir a clases y a verificarlo sino que esto tiene que ser nuevamente corroborado diríamos así los datos que se tienen ahí es más angélica puede darse la figura me ha pasado de que en plena auditoría le preguntamos al responsable académico le decimos ¿usted ha planificado hacer la verificación de clase? sí, me toca ir a tal salón vamos para allá y hay dos evaluadores en ese mismo salón el responsable académico o quien haga sus veces responsable y además el auditor entonces el auditor va a verificar el proceso de monitoreo de control pero si es posible yo lo he hecho entonces cuando termina el evaluador pides el informe y vas a verificar porque has visto in situ cómo ha sido el proceso de evaluación entonces ahí inmediatamente puedes dar la conformidad también entonces es importante que que realicemos este tipo de verificación perfecto perfecto Pedro lo máximo Angélica muchas gracias preguntas colegas preguntas 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 ok dice Marcos el auditor debe haber estudiado una carrera profesional específica y cuánto tiempo por medio dura una auditoría académica pregunta Marcos el no necesariamente el auditor debe tener una profesión por ejemplo en mi caso yo soy farmacéutico y audito de ingeniería audito el tema de pedagogía salud y hablar ¿no? o por ejemplo letras no es necesario tener una formación académica per se pero sí es importante conocer cómo es el proceso de auditoría tenemos que formarnos como auditores el proceso de auditoría tenemos que conocer cómo es el proceso tal cual para eso existen metodologías la metodología principalmente es la ISO 19.011 la ISO 19.011 es una metodología que nos permite identificar cuáles son los pasos el plan de auditoría el checklist de verificación cómo tengo que realizar mi informe cuáles son mis principios de auditoría pero no tiene que ver la gestión con la parte académica la auditoría es la misma es la misma el proceso de auditoría es lo mismo solo que el enfoque ya no sería únicamente al proceso misional sino también a la gestión y en los procesos de apoyo usted cree que por ejemplo auditar logística compras va a ser lo mismo que auditar un proceso misional esa es gestión se da cuenta yo no le voy a preguntar dígame usted señor de compras este cuáles son los objetivos académicos no va a mandar rodar no es su responsabilidad o el de mantenimiento dígame usted de mantenimiento cuáles son las competencias de tal no sabe ni ni es necesario pero lo que sí debe saber esa gente de abastecimiento de mantenimiento es en la política de calidad de la institución cuáles son los riesgos principales cuáles son los objetivos estratégicos que tiene la institución eso se hizo veintumiluno estimado colega eso se hizo veintumiluno que yo le invito a que también se prepare ok colegas muy bien Dora me dice en una auditoría académica cómo diferenciamos una observación y una no conformidad qué buena pregunta estimada Dora para empezar no existe no existe una una sola forma de establecer el hallazgo eso lo establece cada organización educativa hay organizaciones educativas que dicen esta es no conformidad y observación por ejemplo punto aparte por ejemplo hay certificadoras que no manejan el concepto de observación no maneja o es no conformidad o es oportunidad de mejora no conformidad o oportunidad de mejora pero y la observación donde queda es la metodología de evaluación lo define el evaluador pero es que yo no sabía antes de que uno sea evaluado te envíen el procedimiento para que tú le des la conformidad no exista no sabía no me dijeron está una una auditoría académica de lo que estamos viendo ahora cómo sería una observación y una no conformidad primero la organización tiene que determinar cuándo es observación y cuándo es no conformidad por lo general estimador por lo general casi siempre una no conformidad es un incumplimiento un incumplimiento de una sesión de clase que no se logró el objetivo académico que no lograron las competencias que el docente no es competente que el docente no utilizó su instrumento de evaluación académica que el docente está realizando solamente evaluaciones sumativas y no formativas yo identifico la no conformidad pero que es una observación una observación es un potencial incumplimiento podría generar un incumplimiento podría generar el día de hoy tomo una foto 11 de abril 2024 es conforme pero mañana podría generarse un incumplimiento por ejemplo aquí en el Perú tenemos una norma legal que obliga a los docentes a tener grado de maestro grado de magíster ¿cierto? imagínense que el día de mañana empieza la aplicabilidad de esta normativa que por cierto se ha postergado se ha postergado por muchos años el día de mañana y hoy día 11 de abril acaba la auditoría y encontramos que más del 30% de docentes en una universidad no tienen el grado de magíster el grado de maestro ¿sería una no conformidad? no pero pero es evidente que no van a tener su maestría mañana sí claro pero mi auditoría es hoy acaba hoy acaba el día de hoy yo lo mucho lo que puedo dejar es una observación no es que todos sabemos que mañana no van a sí pues todos sabemos pero mi auditoría acaba hoy por eso yo lo voy a dejar como una observación es potencial incumplimiento si la norma aplica mañana y mañana estoy auditando e identifico ese incumplimiento ya no es una observación sería una no conformidad Tanibel me dice ¿cómo influye en una auditoría las tomas de locales en las universidades? interesante este Tanibel mira la toma de local significa que hay un incumplimiento de insatisfacción de un grupo de interés probablemente de estudiantes o de docentes entonces tenemos que preguntar esto ya no es auditoría académica esto es más gestión tenemos que preguntar cuál ha sido la atención porque estamos viendo 21.001 cuál ha sido la atención de los requerimientos de estos manifestantes se ha atendido cuál ha sido la conversación cuál ha sido la conversa que tenemos con ellos no es que no se ha hecho nada no conformidad la norma 21.001 exige como parte de sus requerimientos exista comunicación con los grupos de interés y si hay toma de locales porque hay insatisfacción entonces la pregunta es de inmediato qué es lo que estamos haciendo con ellos cómo estamos atendiendo sus requerimientos pero nunca he escuchado una auditoría que hay toma de local si puede haber es posible sobre todo en instituciones públicas es probable incluso con ISO 21.001 certificado es probable pero nosotros tenemos que gestionar ok colegas y ya la última pregunta me dice Juan Soto qué debemos evaluar del requisito 8 de la norma en una auditoría todo Juan Soto auditito todo el capítulo 8 y te he compartido les comparto nuevamente las preguntas frecuentes de una auditoría a nivel académico obviamente esto lo vamos a profundizar ya la siguiente semana en la capacitación muy bien colegas yo les agradezco la participación muchas gracias muchas gracias a todos por participar el día de hoy gracias por abrazar la calidad pero más allá de lo que hemos aprendido hoy hay que implementarlo la auditoría es un proceso de mejora continua la auditoría permite dar un paso adelante para que mi proceso académico siga mejorando no es tan sencillo auditar porque el auditado nunca va a querer que le coloques una no conformidad de eso hay que aprender cómo convencer al auditado que te dé la mano y te diga gracias por ponerme la no conformidad eso es posible por supuesto es posible el que habla tiene más de 400 auditorías externas y más de 100 internas y eso hemos podido lograr eso te voy a enseñar la siguiente semana estimado colega un fuerte abrazo para todos muchas gracias por participar una vez más en el Meetup número 100 de Kaizen Certification un fuerte abrazo para todos nos vemos un fuerte abrazo CC por Antarctica Films Argentina